9.44, último bloque de este tramo de desayunos informales. Momento de mirar hacia afuera para ver cómo nos miran. Sí, porque un periodista estadounidense, Brian Winter, que es el editor responsable de una prestigiosa revista de ese país, American Quarterly, escribió un artículo llamado Lo que Uruguay nos puede enseñar, donde pone la mirada, luego de venir a Uruguay a entrevistar a mucha gente, Brian Winter explica cosas que Uruguay podría ser tomado como modelo y otras en que no tanto, para hablar de este artículo y de la visión que se llevó luego de estar acá en Uruguay y entrevistar a nuestras autoridades, también políticos de la oposición, también agentes sociales. Recibimos a Brian Winter, bienvenido. Gracias, buen día. Buen día. Bienvenido. La primera pregunta sería, ¿dónde encontraste la motivación para venir a Uruguay y hacer este artículo? Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Uruguay es un país que conozco desde hace más de 20 años. Yo viví cuatro años en Buenos Aires como un joven corresponsal para la agencia Reuters y como muchos porteños, comencé a viajar a Uruguay en esa época. Pero conocí el país a Uruguay durante la crisis del 2002. De hecho, Reuters me mandó a la banda oriental para cubrir la devaluación y la crisis social de aquella época. Entonces, yo sé perfectamente que Uruguay no siempre fue el éxito relativo, el éxito imperfecto que es en el día de hoy. En la región, yo soy brasilianista más que nada, pero trato de acompañar toda América Latina. Está viviendo un momento difícil, ¿no? Tanto en el campo democrático como económico. Y me parece que en estos momentos tenemos que mirar a nuestros casos de éxito, por más imperfectos que sean. Entonces, fue eso que me llevó a pasar una semana en Uruguay en noviembre para hacer este artículo. Y lo que te encontraste en Uruguay en esta visita, ¿coincidió con tus ideas previas o te sorprendió un Uruguay que ha cambiado mucho desde aquel 2002? Ha cambiado mucho. El país que yo conocí en el 2002 era un país, de nuevo, con una fuerte crisis social, con una tasa de pobreza encima del 40%, comparada con la tasa de aproximadamente 7% hoy. también con una gran crisis política, ¿no?, de los partidos tradicionales y un futuro muy incierto. Y si pones a Uruguay en un contexto regional, verás que otros países de la región que enfrentaban desafíos parecidos en aquella época pasaron por el camino equivocado. Lo interesante de Uruguay es que este trabajo, y yo sé que es un país que todavía tiene sus problemas, que son serios y desafíos para el futuro, claro, pero este éxito ha sido construido no por un solo partido, una sola ideología, es algo que ha construido diversos partidos del espectro ideológico y también la sociedad civil y la sociedad en general. Eso después de una semana y después de haber sido recibido por varios amigos uruguayos muy generosos con su tiempo y su conocimiento, fue una de las conclusiones que tuve. Bueno, de las cosas que tú destacás es justamente esa, ¿no? La posibilidad que tiene hoy Uruguay de, bueno, negociar, de discutir, de, bueno, tener visiones distintas, pero ser capaces todavía de tener una interacción política que de repente ya no se ve en Argentina o en Brasil. Ni siquiera en Estados Unidos. O sea, yo vivo ahí. Esa va a ser mi próxima pregunta, la final, era cómo llegó Estados Unidos al punto en el que está hoy, ¿no? Pero te lo dejo para el final. Ok. No, no, pero es eso. Y esa necesidad de dialogar y tener desacuerdos que son naturales, son necesarios, son parte de la democracia. Y eso se ve en Uruguay. Yo hablé con personas que estaban, les preocupaba la posibilidad de Uruguay tal vez de que se pierda eso un poco en los próximos años. Ven un debate, por ejemplo, en las redes sociales que cada vez más amargo en algunos casos. O sea, como cualquier historia de éxito, siempre son frágiles. Recordemos, por ejemplo, que la democracia más fuerte de América Latina durante la década de los 70 fue Venezuela. Esas cosas son capaces de desaparecer fácilmente. Pero no, yo, en fin, yo no vi esa fragilidad muy fuerte en Uruguay. Yo creo que es una clase política y una sociedad en general que aprecia lo que tiene y que también está consciente de los desafíos. Bueno, de hecho, tú eso lo marcás en tu último punto con el vínculo entre los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti. ¿Te parece que más allá de los líderes partidarios o de las figuras tan conocidas y fuertes como ellos, esto se puede mantener, esa relación, ese relacionamiento cercano más allá de las diferencias? Buena pregunta. Yo hablé en el artículo, de hecho, comencé el artículo con la famosa foto y el viaje que hicieron el presidente La Cache Po y los expresidentes Sanguinetti y Mujica a Brasil para la inauguración del presidente Lula. Fue una foto que despertó mucha envidia en toda América Latina, repercutió mucho en las redes sociales. Pero uno podría decir, bueno, esa fue la última generación. Y una generación que ya no está en el poder. Son dos líderes con más de 85 años. Pero algo que me dejó con más esperanza fue una entrevista que tuve con el intendente Yamandú Orsi, que obviamente tiene ambiciones nacionales. Él habló de la necesidad de tener reglas no escritas en la política, el respeto por el diálogo, y habló de la visita que le hizo el presidente La Cache Po a su inauguración como intendente. Y dijo, eso es algo que no me voy a olvidar nunca. Y eso me dejó tranquilo, con esperanza, porque ahí sí es una generación que tiene alrededor de entre 45 y 55 años y parece que esa civilidad, digamos, ha sido transmitida por lo menos a una parte de la nueva generación. Siempre hay que cultivar eso. Yo sé también que los escándalos de los últimos meses han puesto a prueba esa tradición de tener un diálogo civilizado, pero por lo menos en lo teórico son valores que siguen siendo importantes para la cultura política en Uruguay. ¿Qué tenemos que hacer para no repetir lo que ha pasado en Estados Unidos con esa polarización tan grande que tienen hoy? Mira, me parece que hay que evitar caer en la tentación de romper esas reglas no escritas. Yo soy muy activo en el Twitter, ¿no? Y la tentación siempre está presente de insultarle a alguien o de decir algo con la frase más como agitada posible, porque ese es el lenguaje que gana más atención en las redes sociales, es la cultura de ese espacio. Y yo espero que por lo menos en la mayoría de las veces yo soy capaz de resistir esa tentación. Pero para los políticos que están llegando, que están entrando en la política, esos son los incentivos para atraer atención en esta época. Entonces, sí, me parece que como político, también como miembros de la sociedad, no deberíamos premiar a esos políticos que recurren al lenguaje ofensivo o exagerado. Pero es difícil, es un desafío constante porque, bueno, por eso, no solo por las redes, sino por temas reales como aquí en Estados Unidos, un motivo por el efecto corrosivo en nuestra cultura política ha sido el crecimiento de la desigualdad en los últimos 15 años. Pasamos de ser un país de clase media, bueno, todavía somos un país de clase media, pero cada vez menos si te fijas en esas estadísticas desde la gran recesión del 2008. Entonces, hay realidades no solo en las redes sociales, sino también realidades económicas. Tenemos que cuidar de los más vulnerables, tenemos que mantener los trabajos que pagan bien en el sector manufacturero y otros. Los desafíos son múltiples y por eso es un momento de recesión democrática en gran parte del occidente. Brian Winter, editor responsable de American Quarterly, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 54, vamos a ver cómo sigue el tiempo en Montevideo.